Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús y en esta hora yo quiero grabar una palabra en tu mente y en tu corazón de parte de Dios y es la siguiente, todo lo que hacer, hacerlo como para el Señor, eso me lo dice la Biblia y yo quiero que tú a partir de hoy comiences a entender esta palabra, comiences a entender la magnitud de esta palabra, que todo lo que tú vayas a hacer, tú lo hagas pensando en el Señor, que todo lo que tú vayas a hacer, tú lo hagas sabiendo y entendiendo que tu recompensa solamente ven. Él viene de los cielos, que todo lo que tú vayas a hacer, tú lo hagas para agradar a Dios, ponga a Dios como el centro de cada cosa, cada vez que tú vayas a hacer un favor a alguien, no lo hagas pensando en esa persona, hazlo pensando en el Señor, hazlo con excelencia, si estás en un trabajo y quizás no te agrada, pero es el trabajo que tú estás ahora, hazlo con excelencia y hazlo como para Dios, si estás en un lugar y quizás ese lugar no te agrada, pero tienes que hacer alguna labor en ese lugar, hazlo como para el Señor, hazlo con excelencia, hazlo con excelencia, cuando tú te vayas a ese lugar, dejes una huella, ¿sabes por qué? Porque cuando hacemos la cosa como para Dios, siempre vamos a darles la excelencia, así que bendiciones y recuerda, todo lo que hacer, hacerlo como para el Señor.